La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlaxcala reporta un avance del 70% en la rehabilitación del pavimento, drenaje y agua potable del Boulevard San Gabriel en la comunidad de San Gabriel, Coautla. Daniel Castro Márquez, director de obras, señaló que se trabaja en los escalones y rampas que los vecinos solicitaron. Una parte importante que se tuvo en esa obra, se traían más o menos 300 escalones, se reduce en un 70% el que quitar escalones, se dejan escalones muy amplios para que la gente pueda transitar, sobre todo que hay mucha gente ya de edad avanzada que se quejaba mucho de que había muchos escalones para subir, entonces en acuerdo con los vecinos y de acuerdo a un proyecto se disminuyeron muchos escalones, están haciendo algunas rampas, en este momento llevamos un 60% de avance, consideramos terminar entre el 15 y el 20 de septiembre esa obra. Para esta obra se invirtió 2 millones de pesos. Estamos ahorita en la parte de ir alargando escalones y haciendo rampas para algunas personas de la tercera edad que ya viven por ahí, que suben con sillas de ruedas que era muy difícil el acceso a sus viviendas, y estamos trabajando con los vecinos, algunos que tenían problemas sobre todo que en la bajada de agua, llegaban el agua a sus casas, estamos haciendo unos trabajos para que no entre el agua en esa bajada que también es importante, para que ya no tengan ese problema en los próximos días o meses y años. Ya desde hace un par de años que hemos estado trabajando con ellos, ya la gran parte de los que viven ahí es gente adulta, entonces ya les costaba mucho trabajo subir en los escalones, que eran escalones muy pequeños y eran demasiados, entonces en conjunción con ellos y con la parte de ingeniería se vio cómo poner algunas rampas para que ellos puedan accesar más fácil a sus viviendas, incluso nos decían que algún intentó llegar la Cruz Roja por ahí, y que el bajar y el subir al enfermo fue muy complicado, por eso el motivo de hacer rampas, se van a poner con los barandales y todo para que no tengan problemas. El trabajo se prevé concluya entre el 15 y el 20 de septiembre. Teníamos ahí varios problemas, es una calle que es un callejón que baja de la parte de San Gabriel que corre mucha agua, ya estaban dañados los escalones, algunas rejillas que estaban ahí también ya estaban vencidas, el alumbrado ya no estaba funcionando y sobre todo la parte importante que es la parte de los vecinos, que nos hablaban de la inseguridad, muchos ahí jovencitos que aprovechan para bajar de algunos bares ahí y se ponían y no habiendo luz pues se complicaba. Ahorita con esta acción se pretende ya evitar también ese tipo de cosas ahí en ese boulevard. La obra inició a finales del mes de mayo y tuvo un retraso por las intensas lluvias. Leonel López, Sistema de Noticias... Sistema de Noticias... Sistema de Noticias... ...